¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos a Lupulo. Hoy vamos a probar una cerveza enormemente consumida en Alemania, Kühnbacher Pils. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, Kühnbacher Röhe es una cervecería fundada en 1803 en Kreustel, Alemania, por la familia Schöneberg. Son actualmente la cervecería alemana más vendida en su país, cosa que me parece un dato muy importante, dado a la enorme cultura cervecera que tienen en Alemania, por lo que esta cerveza, al ser la más vendida, significa que debe traer una buena calidad. Bien, otro dato que me llamó mucho la atención es que desde hace unos años son propietarios de la distribución de Dr. Pepper, este refresco curioso que antes vendían en los OXXO y actualmente ya no lo he visto. Pero me pareció interesante, ¿no? Vamos a probar la cerveza. Ok, Kühnbacher Pils es una Pilsner o una Pils de 4.8 grados de alcohol y solo 24 Ibux. Estamos ante una cerveza ligera y hecha totalmente para refrescar, algo leve. Y bien, por la naturaleza de su estilo, se consume entre 4 a 7 grados Celsius fría. O sea, esto es para estos calorcitos que se avecinan. Y bien, la cristalería adecuada en este caso sería obviamente un vaso Pilsner o un vaso Lager tal vez. Sin embargo, obviamente nosotros tenemos por aquí la cristalería súper adecuada, que es esta bonita copa de Kühnbacher Pils, la cual si ustedes quieren conseguir este tipo de cristales hermosos y beber como todos unos profesionales, como debe ser, les recuerdo que vayan a buscar a nuestros amigos de Beed Glass Wear TJ y puedan entrar a su dinámica de los domingos y conseguirse unas piezas asombrosas. Vamos a destaparla. Vamos a lo bueno, amigos. Vamos a poner una moneda para conservar la ficha, que aunque ya la tengo, pues nunca está de más. La verdad es que está bonita. Me parece muy interesante. Y bien, vamos a proceder a servirla para observar su colorimetría rápidamente. No vamos a darle demasiados rodeos a este asunto. Se ve... Se ve como se debe ver una buena Pilsner, ¿no? Vamos a observarla contra la luz. Interesante, ¿no creen? Es una cerveza bastante dorada, de carbonatación levemente activa. Vemos por ahí algunas burbujas de tamaño no tan compacto, formando un giste interesante, notable, de casi... Pues son dos dedos, un poquito más, de espuma color blanco pulcro, con burbuja pequeña, la cual muestra una permanencia interesante. Buena. Y una adherencia a la pared del vaso... Notable. Me gusta. La verdad es que el color me hubiera gustado un poco... Un poco más dorado, algo más reluciente. Es un poco dorado pajizo. En esto me quedó de ver un poquito, pero sinceramente se ve súper cristalina, como pueden observar. Las burbujas se observan de una manera asombrosa, ¿no? El giste ya está bajando. Esto es normal. Ya ahora tiene nada más menos de dos dedos. Sin embargo, está protegiendo, la verdad que de manera muy eficiente, nuestro líquido, ¿no? Vamos a ver qué tal las notas aromáticas. La verdad es que tiene olores muy conocidos en estas cervezas Lager. Esta malta sí tiene un poco, digamos, de ese deterioro que se da por estar envasados y luego que los golpee la luz. Estos famosos zorrillados, la verdad, sí huele un poco así. Sin embargo, también puede percibirse la dulzura de las maltas. Bastante integrales. Herbales. Los lúpulos son herbales y están puestos de forma elegante en los aromas. Cierta dulzura, unos aromas a miel muy sutiles, pero que nos dan definitivamente ganas de tomarla. Integral, pan sin duda, miel, dulzura, una leve sensación de los lúpulos, pero muy elegantes. Huele a una buena pilsner, ¿eh? Así que vamos a probarla, amigos. Salud. Y me voy a sacrificar por ustedes. Vamos a ver qué tal. Está bien fría. La verdad es que pilsner no es un estilo que yo actualmente consuma mucho y sinceramente se agradece cuando por fin te puedes tomar una buena pilsner alemana, como debe ser. La verdad es que... ¿Qué les puedo decir de esta cerveza? Primero que nada, sumamente refrescante. Totalmente. Es una delicia para el calor. Esto es... ¡Wow! El cuerpo es de ligero a medio. Obviamente más ligero que medio, pero no es un mal cuerpo. No es una cerveza acuosa de ninguna manera. Posteriormente a estas sensaciones cristalinas en la boca que te da la carbonatación y el cuerpo ligero y medio, entre ligero a medio. Es una cerveza que pasa como agua en ese momento, ¿no? Y podemos percibir esta dulzura de las maltas. Es una dulzura muy peculiar, muy elegante. No te ataca la boca con esas sensaciones desagradables que muchas veces tienen las cervezas macro. Sino que son unos cereales muy ricos, definitivamente. Dulces. Y posteriormente nos damos cuenta de que está levemente lupulada. No es una cerveza amarga, definitivamente. Es una cerveza que simplemente tiene una pequeña presencia de este lúpulo. Puesto ahí para matizar la dulzura de la cerveza. Y ¡Wow! Te queda como que... O sea, esta copa es sumamente fácil de beber. Y no me la tomé de un sorbo porque no me quiero ver muy alcohólico frente a ustedes. Pero es muy sencillo, ¿no? Es muy fácil de beber. ¡Wow! Honestamente, es muy fácil de tomar. Es una cerveza equilibrada. Que, aunque no ofrece sensaciones muy intensas o extremas. No ofrece, por ejemplo, una dulzura de maltas así como que ¡Wow! Ni un golpe de lúpulo. Por lo menos interesante para una Pilsner. Es una cerveza que creo que está por debajo de lo que sería una Pilsner checa bien lograda. Sí es muy agradable. A lo que voy, no es que sea mala. Simplemente que sí se queda un poquito corta en sabores. Pero es muy correcta, muy equilibrada y muy fácil de beber. Salud, amigos. Bien, amigos. Respecto a si la recomendaría. Esta cerveza me costó $88 pesos en el Chedraui. Precio que es honestamente algo alto. No quiero mentirle a nadie. Es una cerveza cuyo precio me parece elevado. Para lo que vamos a probar. Sobre todo porque es una Pilsner. Es una cerveza que realmente no va más allá. No te va a ofrecer una experiencia muy... Digamos que te cambie la vida, ¿no? Creo que sí el precio es algo alto. Y pues ahí dependerá de la economía de cada quien. Yo honestamente no la hubiera vuelto a comprar. Solamente que conseguí por ahí esta cristalería. Fue lo que me impulsó a comprarla de nuevo. Pero la verdad, si ustedes no la han probado y quieren hacerlo. Como son beer hunters, amantes de la cerveza. Obviamente eso es obvio que la van a comprar. Pero si están más en la onda de ir probando cosas más interesantes. Yo creo que se la podrían ahorrar. Honestamente, esa es mi opinión. Respecto al maridaje. Me gustaría con unos tacos de camarón. De estos tacos rebozados. Con una salsa de tamarindo con chipotle. Y bien, creo que quedaría genial con eso. Comida a unos taquitos de pescado también. Puede ser pescado rebozado con esta salsa. Y haría un contraste interesante. Sobre la calificación. Me parece una buena cerveza. El problema es el precio. Obviamente viene desde Alemania. Es una presentación de medio litro. Y el precio no. No me convence el precio, honestamente. Por lo que yo de calificación le voy a poner un 6. ¿Por qué? Porque con los casi 90 pesos que cuesta. Pues sí puedes comprar cervezas bastante más interesantes y complejas. Y no con eso quiero decir que sea mala. Honestamente sé que a muchos les puede gustar bastante. Y no les molesta pagar 100 pesos por una cerveza. Les da igual. Pero mi punto de vista es ese. Y creo que sí le voy a dejar el 6. Saludos amigos. Qué bonito encaje belga, ¿no? Muy buena adherencia a la pared del vaso. También ahorita me acabo de percatar que sí deja ciertos sabores de... Ligeramente desagradables, metálicos. Probablemente del envasado por mucho tiempo. Viene desde muy lejos. Así que bueno. Eso fue todo amigos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Sé que he estado un poco alejado del canal. Lamentablemente tengo muchas cosas que hacer actualmente. Pero pues ya voy a estar regresando, ¿no? Por ahí tengo cervezas muy interesantes como Bay Estefana. Y obviamente con su cristalería adecuada, ya saben. No se pierdan los próximos videos que van a estar muy, muy, muy chidos. Y les recuerdo buscar a nuestros amigos de Beard Glass World TJ. A nuestros amigos de Euro Cervezas. Y no olviden unirse a mi nuevo grupo Adictos a Lúpulo en Facebook. Ahí pueden compartir todo lo que ustedes se toman. Sus fotos increíbles, ya saben. En un ambiente bastante agradable. Y eso fue todo amigos. Nos vemos la próxima. Salud.